Nos transmite su alegría, nos transforma el carnaval. Si la mano no estuviera, nada sería igual. Todos juntos muy contentos, te queremos ver bailar. Porque suerte nuestro pueblo, Marumbá es de Azenká. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es? Francisco. Francisco, también representando a Lotamos con el Hambre. Sí, también destaque de Lotamos con el Hambre. Bueno, un bonazo de la noche, no estás atado con el hambre, estás atado con, no sé, una flor de raso, querido. Muchísimas gracias. Qué lindo. ¿Hace cuánto te bailás? Hace el quinto año. ¿El quinto año? Quinto año, sí. ¿Qué se siente bailar en el carnaval? Y es una pasión que se lleva adentro, se lleva adentro. Yo no soy de acá de Azenká, soy de Paraná, pero lo llevo adentro. Qué bueno, porque hay muchísima gente que se suma de otros lugares a la comparsa. Se ve que Azenká atrae, marumbá, llama. Sí, la verdad que bueno, tengo la suerte de haber conocido a Tania, que es la diseñadora. Y bueno, desde que arranqué con ellos me han tratado espectacular. Ha sido bueno. A disfrutar. A disfrutar, sí. Que disfruten la noche. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lo único que le pedimos que hagan palmas, toda la energía está acá adentro, en cada uno de los integrantes. Que baila y despliega todo lo mejor para ustedes. Y está bailando Mauri. Y está bailando Shirley. Y está bailando Belén. Y está bailando Grecia. Y está la cámara de Canal 11. Y está tomando la imagen. Es la primera pasada. De Marumbado, fin 19. Ahí está la cámara de Canal 11. Aquí van las más chiquitas de este grupo. Lo atamos con alambre. Que tiene a su pasista. Que aquí la fiesta la va a contar. A Héctor Fontana como destaque. Y a estas pequeñas bellezas de Marumbá. Hola, Marionga. ¿Cómo estamos, Marionga? Vamos, vamos. Vamos a ver si podemos charlar. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Josefina. Josefina, tu sonrisa se ve desde la punta del corzódromo. Sí, estoy muy contenta. ¿Primera vez que bailás? No, desde el primer año y diez meses más o menos. ¿En serio? Sí. Desde chiquita. Con todo, de una. Sí. ¿Qué se siente bailar en Marumbá? Eh, un orgullo. Estoy muy contenta porque es mi primer año de solista. Ah, muy bien. Sí, la venía triunfando, la venía triunfando siempre desde chiquita y ahora el primer año de solista. Bueno, te digo que lo haces re bien porque levantás a la gente, te acompañás. ¿A quién estás representando hoy? Hoy. Claro, ¿qué representa tu atuendo en la argentinidad? Eh, ¿el sol? El sol. El sol está representando, claro, por los colores, divina. Bueno, mi amor, la verdad que es una noche fantástica, te está viendo toda la provincia, querés invitarlos. Sí, los invito a la última noche de carnaval, que no se van a arrepentir. Y regálale ese partido. Sí, es divertidísimo, regálale esa sonrisa y ese baile, por favor. Bueno, muchas gracias. 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 La lucha y la paz, el destaque es Paulita David.